Pero tiene que ir ya, bro. ¿Cómo que muchísimo? 313, llegaba apurado. Le quedan 5 wheels. Es esa. Es esa kill. ¡Qué bueno! No me lo creo. ¡Qué bueno! ¿Qué está haciendo el kill, bro? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos por fin a los mejores momentos del día 1 de la semana. 1 de este Major número 3. Vuelve la FNCS y vuelven los mejores momentos como siempre. Ya lo veis. Estamos en directo en Twitch saludando todo el mundo. YouTube, Twitch, Twitch, YouTube. Pásate por los directos. Abajo tienes el enlace y también el Discord por si todavía no tienes dúo. Empezamos con los mejores momentos del Open de la semana número 1. Se viene una semana super top y un mes espectacular. Así que suscríbete y dale a like para no perderte nada y pásate por los directos, perro. Empezamos. Let's go. Nako no está jugando con Dan, pero está jugando con Kire. ¿Qué ha pasado? Que han baneado a Kire de Twitch. No te lo vas a creer. Lo han baneado de Twitch. ¿Pasa algo? A ver, no pasa nada como tal. El único problema es que no puede aparecer su voz en el stream de Nako mientras esté baneado. Por lo tanto, vamos a escuchar durante toda la FNCS a Nako como si tuviera un problema de esquizofrenia severa y estuviera hablando con nadie porque no habla ni con el chat. Está hablando con su dúo que está baneado, ¿vale? Entonces para que lo sepáis y no os extrañéis, si Nako durante la FNCS habla solo, ¿vale? Es que va a ser tope de raro escuchar esto porque está hablando solo, o sea. Sí, sí, tan a gusto. Yo llevo dos. Me parece bien, me parece bien, claro. Ok. Vale, perfecto. Pero ahora preparado, ¿no? Y así todo el plan. ¿Cómo funciona el formato de la FNCS? Vamos a tener tres semanas de clasificatorios. Semana uno, dos y tres. Donde cada una de estas semanas tiene también tres días de clasificación. Jueves, viernes y sábado. El jueves puede jugar cualquier dúo que los dos integrantes hayan llegado a Platino dentro de las rankings del juego. Si has llegado a Platino, juegas los jueves de cada una de las tres semanas. En el hipotético caso que consigas llegar a los puntos de corte, que todavía no sabemos cuánto va a ser, consigues hacer un top 200, atención, y pasas al día dos. De Platino al top 200 y en el segundo día tienes que hacer un top 50 para llegar al sábado, a la final de cada una de las semanas. Semana uno, semana dos y semana tres. Eso se repite. Este esquema las tres semanas. Y llegamos a la gran final de la FNCS, donde los 50 dúos que más constantes hayan sido a lo largo de estas tres semanas, jugarán la gran final de la FNCS. Y ya está. No hay hits, no hay repesca, no hay nada más en este mayor número tres. Y en la gran final, el top 10 europeo clasifica directamente al Mundial de Dinamarca de octubre. Entonces, el 20 de agosto se juega el Last Chance Califier. Es la mejor oportunidad que tiene título, aunque lo veas improbable, de llegar a un Mundial. Porque ya habrá clasificado mucha gente al Mundial y se reparten los últimos spots. Por lo tanto, los pros ya están fuera. Pero es que además, el formato funciona de la siguiente forma. Son tres días de competición, ¿vale? 20, 21 y 22 de agosto. El 20 juega todos los dúos que tengan diamantes. El 21 juega el top 250. Y el 22 en la final juega el top 50. Siendo el top 9 de ese top 50 clasificado directamente también al Mundial de Dinamarca. Es decir, en menos de una semana, en Europa, clasificarán 19 dúos al Mundial de Dinamarca. En los otros servidores, ya sabéis que se tiene que escalar hacia abajo. Norteamérica Central creo que serán 5 y Brasil creo que serán como 1 o 2 más. En el Last Chance. Pero también se tienen que sumar los de la FNC. ¿Ok? ¡Uf! ¡Vaya Cami! La altura dominada. La altura completamente dominada para el madrileño. Nacho, que busca la presión. 26 eliminaciones. Va a intentar pillar el ahead porque sabe que esto es una bot lobby. Nunca mejor dicho. Y tiene que intentar sacar todas las eliminaciones posibles. Pero atención porque todavía quedan bastantes jugadores por delante. Y esto no va a ser nada fácil. Va a caer la número 27 que sube al luminoso. Buscando la presión el 32 que caía también sobre el otro jugador Sigue avanzando de momento Kire con el suelo cono Y podría haber una pelea en la parte superior Dirección norte hay unos jugadores que le pueden rivalizar el Jairon Pero enseguida remataban esa presión con los fusiles de asalto míticos 102 que no es suficiente Kire que se quedaba 100 de vida Quiere buscar la presión al corto alcance Mantiene ultimate Jairon de momento Nako Aguanta sigue buscando las balas para intentar atormentar al segundo de Jai Kire ahora mismo buscando ángulos doble, triple, 200 Que le iba a quitar sin fallar ni una sola bala al pecho Teledirigidas Ese more wanted al pecho Sigue buscando el replay Se intentaba buscarle completamente solo uno contra dos Aparecía Kire a la cobertura 29 eliminaciones se resiste la número 30 Tienen ya 106 puntos Puede llevársela ahora mismo el jugador de Team Eretix 5 jugadores todavía Le buscaba el peace control Le tenía Ledit Kire que también está encontrando el ángulo Madre mía la masacre que están haciendo los dos 31 eliminaciones ya en la primera partida Esto es un 2 para 1 Superioridad numérica Van a finalizar firmando un 32 kill win 120 puntos de partida Empieza bien Nako y Kire Vamos allá Chavales en el late de momento Sabats y Badean los dos en la altura 143 puntos Dominancia ahora mismo La de la dupleta alemana noruega De momento buenos materiales Esa escopeta que no para de hacer daño 64 para llevársela aquí el número 29 Están en un bot lobby Pueden aprovechar eso a su favor 40 y sigue pegando todavía última bala de esa escopeta explosiva Uy dios mío No falla una sola bala con esa escopeta Que ya Finalmente la francopeta la va a dejar al suelo Todavía Un par más por delante Uy dios mío El Kursedit que casi le pega en la cara Quería llevar la eliminación de los dos También va por todos Está completamente loco Se tiraba Al cuerpo de esos dos Y también el del cubo Tiene para todos repartiendo A cada uno de los integrantes que quedan vivos 64 Sigue presionando Mira fuera de la zona Cuidadito que no le bimen Otra más Se va a llevar 31 Le pega a todo el mundo Va pillando el Siphon Intentaba pillar ahí el finish Le daba también la vida extra Uy fallaba el escopetón Pero están a todos Quedan dos Uno y uno Uno y uno Al primero que lo va a dropear Le va a tirar todo Para que no pueda conectar Pero sigue aguantando Todavía se aferraba con los dientes A ese high ground Que realmente no le va a servir de nada Pero él lo va a intentar Hasta el último segundo Está a meterse al cubo Con ese cero de ping Se va a llevar Badear la kill número 34 Y podría cerrar Firmando el marcador Con un 35 Aquí el win Que podría ser una partida La silla de los 200 puntos GG No, para Ya, ya Puede que paren, eh, bro Sarpea Joder, es que me... Es que le tiran hasta abejas, eh Pero no rompe nada, ¿no? Solo le da la mesa No rompe nada Si los cascos los tiene puestos ¿Cómo que rompe los cascos? Ya, ya Puede que paren, eh, bro Sarpea por... Joder, es que me... No rompe nada Ah, se le cayó la bebida encima Hay que rotar a los dos Hay que rotar a los dos Me da igual, me da igual Me da igual Me da igual Paneado, tío Cuidadito, Naco, eh 342 Seguía buscando La rotación El lateral izquierdo Que estaba bastante, bastante gratuito Bastante, bastante gratuito Va a intentar aguantar con 3,50 No, se podría bajar a eso 10, 7 jugadores 15 Si no les contamos a ellos dos Esto Debería ser ya la pasada Al día de mañana Baja un poco, eh Baja un poco Voy a bajar, eh Bajaba un par de pisos Atacheaba de momento Crazy No, Crazy Lo que vas a bajar de golpe Crazy Lo que vas a bajar de golpe 2,85 Llegan a 300 Dímelo Vamos allá Quedan 4 todavía Quedan 4 todavía Crazy ha caído Pero la cura de Pacebe Debería ser suficiente 2,91 Primero va a caer el sorbete Ahora te vas, ahora te vas Cuidado que no le dropeen Quedan todavía 5 segundos La puede jugar bien Se va a intentar escapar ya Para que no le tiren nada La juega primero Con el main mid Se tira también el sorbete Va a ser una free win Hay alegría De momento los dudos españoles Sumando bastantes puntos Los españoles, eh Está ahora mismo en 158 El purdial es jugando con el Dan, eh Poco se habla Naco está tal que así No, para Ya, ya Puede que pare, ¿eh, bro? Se arpea por... Joder, es que me... Tiene que tirarse la plaza Y correr con el main mid Todavía no, todavía no Te queda muchísimo Pero tiene que ir ya, bro ¿Cómo que muchísimo? 313 Llegaba apurado Le quedan 5 wheels Es esa Es esa kill ¡Qué bueno! No me lo creo ¡Qué bueno! ¿Qué está haciendo el kire, bro? ¿Qué está haciendo el kire? ¿Qué está haciendo el kire? Vaya clutchada, tú Vaya clutchada, tú Van a caer, eh Mini, mini No, 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 no Va a caer más gente, eh Vete para allá Qué bueno, qué bueno Topos Topos, kire ¡Todo! ¡Aaah! Quería buscar el tiro Le dejaban muy tieso 73 de vida Para ser exactos Otra vez Se lo llevaban por delante La va a jugar Suilum, eh La va a jugar Suilum Vamos a ver si puede mantenerla 314 Creo que esto no es clasificación, eh Creo que si muere aquí Suilum No pasa leche, eh De primera ronda No pasa leche de primera ronda No pasa No pasa la de una No pasa la de dos Tirad el sorbete ya Animal de granja No pasa nada, ¿no? Tienes que flashe, entonces Alles bien 316 Flash Flash Tira las abejas Tira las abejas Tira las abejas 70, bien a zona Uy No abras, pero no abras 322 Yo creo que está ya, eh Creo que está ya No sabría decirte Tiene más, tiene más Puedes aguantar 326 Llega a 330 Llega a 330 326 Al 112 en caída Al Darth Maul Una más, va Dame una más Dame una más Retira el mini Recarga Recarga Dame una más Va Top 6 Ya está Creo que tenemos, eh Madre mía Qué clutcheo de Swillum, bro Qué clutcheo de Swillum Se ha pegado el tío ¿Te imaginas que gana ahora la partida? Eh En el agua La va a ganar y se la pela Nadie le ve Eres un pescado Las abejas Qué buenas abejas Qué buenas abejas Otra más ¿Tienes una abeja más? ¡Ay! 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 Hostia, es que además el contexto O sea, el contexto ha sido que el clutcheo le ha dado No una No es una partida pública El clutcheo le ha dado la clasificación al día 2 de FNTS O sea, el clutcheo no ha sido un 1 contra todos Para hacer top 2 después de hacer esta tremenda jugada Ha sido el clutcheo que le ha dado la clasificación Gracias a las abejas ha hecho que bajen Y a medida que íbamos bajando los ha ido matando 1 a 1 Ha sido muy buena, eh A nivel coordinación ha sido muy buena, la verdad 3'59 de momento 3'61 La va a jugar con el Medmit Se muere Kire La juega con el Medmit Hay alguien por detrás, ¿no? Ah, no, es el cadáver Bueno, puede ser que le mate a alguien por detrás En 3 2 1 Hostia, qué barbaridad Soy Illuminati, eh Eh, Norteamérica Central Sí Madre mía, el Destru, hermano Si es que van volando estos dos, eh El Lysen y el Destru Estos dos franceses van volando, eh Y el Top 3 Prende el Top 2 Pega unas... Madre, mi arma, no Pues si le van a solar las balas, tío Va con chetos este pibe Mira Bueno, es que llega a matar a esos dos ya Y hasta aquí los mejores momentos del primer día de esta maravillosa FNCS Como estáis viendo, aquí tenéis la tabla de los 200 dúos que han pasado Muchos os sonarán Seti, Kami, Malibu, Katomas, grandes nombres Por todos los lados Vamos a hacer un repasito rápido Mientras nos despedimos Recuerda darle like y suscribirte para no perderte ninguno de los mejores momentos También te recuerdo que si todavía no tienes dúo abajo en el comentario fijado Tienes el enlace a mi Discord Donde puedes encontrar dúo, da igual tu nivel, tu servidor o tu región En función de tu rango dentro conseguirás un rol específico para encontrar tu dúo perfecto También tienes mi canal de Twitch en el que estamos todos estos días haciendo los torneos Cash Cups y un montón de FNCS que se viene por delante Te recuerdo que además estamos regalando pavos Así que no sé qué esperas Vente a los directos Aquí tenemos muchos más españoles CrazyPacebe, Nako que también ha pasado Y varios jugadores que todos os sonarán Como Merstack y Tyson Mañana más y mejor Gracias por ver el vídeo Y hasta pronto ¡Ciao, ciao! No, para Ya, ya Puede que pare, ¿eh, bro? Sarpea por... ¡Joder, es que me... Es que le tiran hasta abejas, eh Pero no rompe nada, ¿no? Solo le da la mesa ¡Adiós!